Nuestra iglesia celebra hoy a San Matías, Apóstol. Matías, Apóstol, siguió al Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día en que Cristo subió a los cielos. Y por esta razón, después de la ascensión del Señor, fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas, el traidor. Para que formando parte del grupo de los doce, fuese testigos de la resurrección. Clementa de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los hechos de los apóstoles afirman que Matías acompañó al Salvador desde el bautismo hasta la ascensión. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente, la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clementa de Alejandría afirma que se distiguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lesión la había aprendido del mismo Jesucristo. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó la Cappadocia y las costas del mar Caspicio, que sufrió persecución de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Coloquida. La Amenía, griegos, sostienen que fue crucificado. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena la trasladó a Roma. San Matías, apóstol, ruega por nuestra iglesia. Otros santos que nuestra iglesia celebra hoy son Santa María Dominica, San Cartago el Joven y San Galo de Clermont. Bendiciones. 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 Amén.